Te queremos preguntar, bueno, sensaciones de este momento previo al estreno de la película en el Teatro de la Torre. Hay una mezcla intensa de muchos sentimientos que se ponen a flor de piel. Acá en Pinamar, donde siempre nos han abierto la puerta con mucho amor y sobre todo con mucho respeto al tema de las enfermeras de Malvinas de la Fuerza Aérea. ¿Podemos repasar brevemente la historia, cómo surge la idea de generar este documental y cómo surge también la lucha de ustedes de tantos años de tratar de visibilizar el aporte fundamental que tuvieron ustedes en la guerra para que a los soldados no les faltara absolutamente nada? La historia nuestra fue una historia de silencio, de discriminación y de olvido desde la fuerza hacia afuera. Nosotras participamos, estuvimos en el conflicto, estuvimos bajo las órdenes de guerras reinantes en un gobierno militar como el que estaba. Éramos personal militar y nos correspondían todos los derechos que tenían los militares y aún en tiempo de guerra. Era una pena que esa historia quede en el olvido. Así que un día se alinearon los planetas y me encuentro con Federico en Buenos Aires y nos pusimos a hablar y bueno, ahí empezó él a interesarse por nuestra historia. Y así nació nuestro documental que se llama Nosotras también estuvimos. Esto es como un sueño, es un canto a la verdad, un canto a la justicia y un canto sobre todo al empoderamiento de la mujer desde el respeto. Bueno Estela, ¿cómo vio la película? ¿Cómo vio el documental? ¿Qué opinión tiene? Y bueno, si quedó satisfecha del trabajo que ha hecho Federico y compañía. Lo tengo al lado así que tengo que decir. La verdad que sí, que para nosotros fue un logro más de todos estos años de silencio y de olvido mostrar a la sociedad que nosotras también estuvimos. La verdad que Federico ya es para nosotros uno más de esta lucha, de estas luchas que comenzamos, comenzó Alicia hace casi 39 años. Te emociona muchísimo ver el documental. Es parte de nuestra historia y estamos vivas para poder acompañarlos y concretar esto. Y además acompañando con fotografías, que se inaugura la muestra de fotos, pertenencias nuestras de aquella época y fotografías del hoy, porque todavía estamos vivas y podemos contarlo. Así que bueno, agradecer a Pinamar, por supuesto, por estar acá. Agradecer a Mónica Quilindro, a Sol, por darnos la oportunidad de estar y de poder mostrar todo este pedacito de historia que fue olvidada por mucho tiempo. Así que bueno, agradecer a Pinamar más que nada. Bueno, y a propósito Federico, te queremos preguntar si con tu trabajo sentís que mantenés viva la memoria de esta historia que parecía que tenía un final oscuro y por suerte tiene un justo final, que es este merecido homenaje. Estoy muy contento también de estar acá en Pinamar después de tantos meses de pandemia. Y el documental tuvo mucho recorrido online, con mucha buena recepción, pero bueno, poder estar en una sala de cine, encontrarse, compartir una hora y pico con el público, poder hablar, es otra experiencia que para mí es fundamental y estoy muy contento que hoy se dé. Creo que el documental marca un fin y un inicio también, ¿no? Porque es el cierre de tanto época de oscuridad, de silencio, de destrato hacia ellas y es el inicio del interés como que se genera acá en Pinamar, como generaron los medios, como hubo festivales y lugares donde se generó mucho interés por la película, más allá de mi trabajo, por la historia, ¿no? Que es una historia ahí latente que yo por suerte descubrí, después cuando nos encontramos con Alicia aquella tarde empecé a conocer mejor y bueno, fueron como cuatro años de construir esta historia que, bueno, el título lo dice, ¿no? Nosotras también estuvimos, es la historia de un grupo de mujeres que cumplieron un rol importantísimo y que la sociedad no quiso olvidar. Y creo que los documentales cumplen esa función, ¿no? Mirar para atrás, construir memoria y hacer justicia. Así que un poco esa es la idea y la intención de todo lo que hicimos.